¡Suscríbete al canal! Y se merece un espacio porque ellos también buscan profundizar estas medidas y llegar a ser como el Che. Bueno, en principio, buenas tardes y muchas gracias. Para nosotros los autoconvocados es un orgullo poder formar o participar en este homenaje al Che. Y lo que vamos a hacer es leer un texto que escribió mi mamá, así que para mí es un doble homenaje. El texto dice así. Que no deje caer en la tentación de la moda kirch, ni del shopping, ni del marketing, ni de ningún otro ingo, porque la frivolidad es venial. Que como ayer, porque las razones siguen siendo hoy, aléjanos del olvido y del perdón, porque no lo merecen el genocidio y la exclusión. Así también como de nuestros ilegítimos acreedores de la deuda espuria. Que duela en mi carne el dolor ajeno, que sienta en mi estómago el hambre del otro, que me subleve la injusticia que crece y se agiganta, que me revele la humillación de la desocupación, que surge el grito de la violencia muda en mi garganta, que mis manos se extiendan hasta alcanzar tu justiciero fusil, que el pensamiento lo pueda convertir en actos de movilización hasta compartir los panes y los peces, y el vino y la tierra, y la flor y la vida, y el amor a la humanidad. Creo que para librarnos del mal no hay que rogar, ni rezar, ni comulgar. Lo inexorable es seguir tu valeros ejemplo. Comandante Che Guevara. Fuerte el aplauso por favor para Fanny de Autoconvocado 678 de San Miguel y alrededores. Le pedimos por favor a Carlos...